Bueno, licenciado Francesa Andiago, saludos. Ajá, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, una persona que quiera parir en la casa... Ajá. Puede parir en su casa, tiene que tener unas medidas específicas. Pero no importa que no tenga un médico certificado para parir en la casa. Tiene que tener un personal certificado, los que se llaman las dulas o comadronas en antiguo español. En esto me está dañando el video, En esto, salte. Y existe, y no daña nada, y existen. Y tiene que ser así, porque la ley dice que ese menor ya desprendido del seno materno es persona y le aplican todas las leyes de Puerto Rico. O sea, ¿y si pasa algo en la casa por haber escogido una comadrona y no un médico oficial? Si pasa algo en la casa con un personal certificado, pues tú asumiste el riesgo. Pero si pasa algo en la casa con alguien que no era certificado, definitivamente nacido ese bebé, tú eres responsable legalmente, incluso hasta de homicidio involuntario. Una vez nace, dice, ay, caramba, yo quiero de ahora en adelante no darle nada que sea artificial, no lo voy a vacunar, voy a hacer homeschooling. Yo quiero que mi hijo sea, wow, viviendo algo diferente. Bueno, el estilo de vida lo controlan los papás. Sin embargo, tienen que tener estudios, tienen que tener unas garantías médicas, la vacunación, incluso la vacunación natural. Existe, pero hay que proveerla. Tienes que justificarlo legalmente porque vives en una sociedad legal. ¿Un vecino puede acusar a una vecina que esté haciendo esto y que no esté cumpliendo con la ley? Un vecino puede acusar a una vecina, puede erradicar una querella e incluso puede demandarla, claro que sí. ¡Ay, santo Dios! Ya ustedes saben, por la legal, me siguen. Muchas gracias, licenciada Francia Santiago. Bye.